Hola, amigos. Bienvenidos a Just Spanish. Ahora hacemos nuestro quiz número seis. Verben quiz número seis. Pregunta número uno. ¿Qué es tener en alemán? A. Lesen. B. Sein. C. Schwimmen. D. Haben. Tres, dos, uno. Tener es haben. Tener. Pregunta número dos. ¿Qué es tirar en alemán? A. Werfen. B. Trinken. C. Laufen. D. Essen. Tres, dos, uno. Tener es werfen. Tener. Pregunta número tres. ¿Qué es tomar en alemán? A. Laufen. B. Trinken. C. Reiten. D. Essen. Tres, dos, uno. Tomar es trinken. Natürlich, tomar kann auch sein nehmen. Pregunta número cuatro. ¿Qué es traer? A. Holen. B. Zeichnen. C. Üben. D. Kleben. Tres, dos, uno. Traer es holen. Traer kann auch bringen sein. Pregunta número cinco. ¿Qué es venir en alemán? A. Comen. C. Rechnen. D. Laufen. Uda. D. Magen. Tres, dos, uno. Venir es comen. Venir. Pregunta número seis. ¿Qué es ver en alemán? A. Sagen. Besuchen. B. Besuchen. C. Reinen. Uda. D. Seen. Tres, dos, uno. Ver es sehen. Ver. Pregunta número siete. ¿Qué es visitar en alemán? A. Besuchen. B. Parten. C. Comen. Uda. D. Suhen. Tres, dos, uno. Visitar es visitar. Pregunta número ocho. ¿Qué es vivir en alemán? A. Malen. A. Malen. B. Wohnen. C. Schenken. Uda. D. Seichnen. Tres, dos, uno. Vivir es wohnen. Aber Pregunta número nueve. ¿Qué es vivir en alemán? A. Seichnen. A. Seichnen. B. Leben. C. Üben. Uda. D. Geben. Tres, dos, uno. Vivir es leben. Das heißt vivir. Auf Deutsch ist wohnen. Uda. D. Seichnen. Uda. D. Seichnen. Uda. D. Seichnen. Volar. Bien. Hasta aquí nuestro quiz número seis. Gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!